Hola, muy bienvenido. Mi nombre es Kim, soy autor del libro Algramo y con este video quería invitarte a nuestro Specialty Coffee Day en México. Va a ser un día entero juntos conmigo entre cuatro paredes con otros expertos de café y vamos a hablar sobre todo lo que necesitas saber para poder transformarte tú en un experto de café de especialidad. Entonces, si ya tienes experiencia haciendo cafés y quieres elevarlo al próximo nivel o si empiezas de absolutamente cero y quieres asentar muy bien las bases, los fundamentos para que puedas arrancar con tu carrera como experto en el café de especialidad, estás muy bienvenido a este día. El costo va a ser de $1,997 pesos mexicanos y aquí abajo voy a dejar un enlace donde puedes hacer tu reserva. Pon bien tu correo, pon bien todos tus datos porque ahí también te vamos a enviar, bueno, vuestro código de acceso para poder entrar en este evento. Espérate, muchísimas cosas divertidas, vamos a estar un día entero juntos. Tengo muchísimas ganas y nos vemos muy prontito en México. Chao.